Porque además queremos un país que tenga buenas leyes y además queremos que este país proteja a todos los inmigrantes como lo viene haciendo. Es importante salir a votar. Por eso te digo que el Instituto hace y toda California nos estamos preparando para que este 14 de septiembre, todos juntos como comunidad, salgamos a votar. ¡Vamos! Si tú eres ciudadano y quieres ayudar a tu familia y a la comunidad, 14 de septiembre es un día muy especial, por bien de California salgamos a votar. ¡Familias latinas, mi gente mexicana! También por correo podemos votar. ¡Que se escuche nuestra voz! ¡Vota, vota, vota y ayuda a nuestra gente! ¡Hazte presente y salgamos a votar! ¡Vota y ayuda a toda nuestra gente! ¡14 de septiembre salgamos a votar! ¡Vota, vota, vota y ayuda a toda nuestra gente! ¡Vota y ayuda a toda nuestra gente! ¡14 de septiembre salgamos a votar! ¡Así que no lo envidemos mis comadres hermosas! ¡Vota, vota, vota, vota! ¡Salgamos a votar! ¡Me encantó la canción! ¿Quiénes son queridos? ¡Me encantó la canción! ¡Vota, vota, vota! Fíjense comadritas que esto es bien importante comadres, aquí toda la gente que nos ve en California este 14 de este mes de septiembre, Así como vamos a celebrar nuestra independencia, no solamente los mexicanos en muchas partes de Centroamérica, hay que ponernos en nuestra agenda que tenemos que salir a que nuestros derechos se hagan cumplir. Es el momento preciso, comadres, compadritos. Si tú no puedes hacerlo, a lo mejor tu hijo, que es ciudadano de aquí, lo puede hacer tu sobrino, tu vecino. Empújalo a que salga a votar porque es el destino de tus hijos, de tus sobrinos, de todo, aunque algunos... Hagamos una campañita, si me entiendes, o sea, por ejemplo, yo tengo una tía que ella pues todavía no se ha hecho ciudadana y no puede, pero ella es la que siempre nos está organizando, le está hablando a todos los sobrinos, los nietos, a los amigos. Es como un partido de fútbol, el que vota está jugando en la cancha, el que no vota está en el banco de suplentes mirando el juego. Y no se vale, vinimos a este mundo para ser protagonistas y para jugar el partido, no para quedarte en el banco mirando como los demás juegan. Exactamente. Ser protagonista. Y aquí vamos a mostrar la fuerza de los latinos, comadres, cuando estamos poniendo bien claro qué es lo que queremos. Así que hagamos la fuerza y vamos a ponerlo en nuestra agenda. Y vota, 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 tara. ¿Sigues tú, mi amor? No, Elisa. ¿Sigo yo? No cantes más. Está bien, está bien. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.